¿Qué tal futboleros? ¿Cómo están? Se enfrentan las escuadras del Atlético Nacional y el Deportivo Pasto. Este partido se jugará en el Estadio Atanasio Girardot por la jornada 11. El verdolaga quiere seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. En este video les diremos los horarios y canales para ver este emocionante partido. Déjame en los comentarios cuál de estos dos equipos crees que ganará el partido que te estaré leyendo. Futboleros, el presidente del Atlético Nacional lo coloca en un momento formidable. El verdolaga se metió a las semifinales de la Copa Colombia. Los dirigidos por Alejandro Restrepo siguen con el pie en el acelerador y el último fin de semana logró una nueva victoria tras vencer 3-1 en su visita junior. Es así que el Atlético Nacional sumó su novena victoria consecutiva en la disputa de la Liga Betplay 2021 por el torneo clausura. Por ahora se mantienen en el primer lugar con una ventaja de 6 puntos sobre su más cercano perseguidor que es Millonarios. Ahora, este fin de semana quieren seguir por el camino de los buenos resultados en casa donde están invictos en sus 15 juegos por el campeonato nacional con apenas dos empates. ¿Creen que le ganarán al Pasto? Parceros, en tienda de Deportivo Pasto la permanencia sigue siendo un tema complicado para el técnico José Flavio Torres, que viene de caer en casa por la mínima diferencia ante Independiente de Santa Fe. Con ello, Deportivo Pasto se sigue complicando con el tema de la permanencia, ya que están en la parte baja de la clasificación con apenas 8 puntos en 10 juegos. En su último cotejo de visitante derrotaron a Deportes Team Dio, pero este ha sido la única victoria conseguida en los últimos 10 juegos de dicha condición. Los horarios son los que puedes ver en pantalla. Parceros, este partidazo de la Liga Betplay se podrá ver por la señal de Winsports Plus. También te invito a seguir a las redes sociales del canal, que están en la descripción de este video. Revisen mi página de Facebook y el Instagram del canal, donde estoy publicando cosas muy interesantes y es un lugar donde siempre estarán informados de las mejores noticias del fútbol. Vayan a seguirme para que no se lo pierdan. Bueno gente, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Adiós.